conversando con don Ale Bueno y hoy en el programa conversando con don Ale le damos la bienvenida a don Ewa Lacuña Blanco abogado de profesión especialista en el tema penal con una maestría profesor universitario ha sido juez de diferentes como podríamos decirle bueno juez penal juez de instrucción interesante también convivió aquí en la zona sur así que con él queremos conversar de varios temas don Ewa Chóquela bienvenido al programa conversando con don Ale usted es nativo de San José de San José con papá del lado de Atenas mamá de San José Centro interesante su papá ingeniero agrónomo y topógrafo que en aquella época podían tener la doble profesión ¿verdad? así es y su mamá profesora de francés y filóloga sí pero después se dedicó a la investigación a nivel universitario trabajó en investigaciones psicológicas y terminó su carrera siendo vicerectora de la Universidad de Costa Rica ¿sos el mayor? ¿sos el menor? ¿estás en el medio? el mayor de cuatro mayor de cuatro uno cuando está carajillo quiere estudiar algo ¿con qué soñabas? yo soñaba con ser médico nosotros vivíamos cerca donde estaba la morgue judicial y chiquillo yo salía a caminar y las radiografías de las autopsias las secaban al sol literalmente al sol en la ventana entonces yo veía las radiografías y a mí me sonaba aquello interesantísimo y de chiquillo mi ilusión inclusive ya cuando ingresé a la universidad era estudiar medicina finalmente opté por derecho y ese fue el camino que seguimos ahora en derecho has tenido éxitos y fracasos como todo ser humano da en las profesiones que uno dice perdí un juicio como el médico que dice se me murió el paciente sí lo que pasa es que a ver derecho penal tiene la particularidad de que uno tiene que aprender ya sea como juez o como defensor o como acusador a distinguir el hecho de la persona generalmente el ciudadano se entera de un delito e inmediatamente etiqueta a la persona que cometió el delito cuando uno trabaja en derecho penal teniendo claro que lo que regula de principio de base el derecho penal es la dignidad humana uno aprende a separar el acto que puede ser un acto terrible de la persona uno no puede etiquetar o simplemente señalar a esa persona de por vida por un acto o repugnante que sea el acto entonces hay que aprender a hacer esa diferenciación y en los casos por supuesto que hay casos en los que uno sale contento hay casos en los que no sale contento pero yo trato de evitar ese 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 pierde y gane ese pierde y gane porque es que no es pierde y gane o sea la función que tiene uno eventualmente como juez o como parte que es defensor o acusador es lograr que un proceso se desarrolle de la manera adecuada para una resolución en la medida de lo posible justa para aquello que ocurrió no es como en las películas o en las series de televisión que saca uno un sombrero del sombrero un conejo y una cosa extraordinaria y resuelve sacar inocente a una persona culpable porque esa no es la idea la idea es que las personas asuman las consecuencias de los actos que efectivamente han realizado y si no los han realizado que no sean sancionados por ello ¿y por qué derecho penal? si hubo si existen otras especialidades fue un proceso de enamoramiento a ver yo llegué a los cursos de licenciatura el derecho penal a todos los estudiantes de derecho nos enamora porque es empezar a tocar fibras muy sensibles de hechos en los que uno de alguna manera consciente o inconscientemente se pone en la posición del acusado o de la víctima y resulta muy romántico muy lindo desde el punto de vista teórico tuve la dicha de tener un extraordinario maestro porque eso no es un profesor es un maestro que además es maestro de todo el derecho penal costarricense que es don Francisco Castillo y don Francisco le enseña a uno además a ver el derecho penal con una pasión intelectual que fue lo que hizo que optara por esa vía junto a eso tuve un muy buen amigo que fue juez de instrucción acá en Pérez Celedón José Daniel Hidalgo hace 25 años más o menos José Daniel iba tres o cuatro años adelante en la facultad pero me transmitió también esa pasión por el derecho penal y finalmente las circunstancias los estudios me llevaron a que en el momento en que culminé la carrera yo quería hacer un posgrado y ahí es donde uno toma la decisión en serio por dónde quiero caminar el resto de la vida profesional y opté por el derecho penal y la vida profesional mía yo puedo decir con seguridad que ha sido tremendamente rica con todos los matices profesionales que a uno se le pueden ocurrir porque terminé el posgrado y por un accidente por hacerle un favor a un compañero de posgrado fui a hacer vacaciones por 15 días en el Poder Judicial y me quedé nueve años ahora yo veo esto medio raro una cosa es defender a alguien y otra cosa es ser juez y son totalmente diferentes lo único común es el método que tenemos un método científico que se llama teoría del delito que nos dice cómo se analizan los casos y cómo se aplica la ley como juez creo que hice bien las cosas con honestidad viendo hacia atrás hice las cosas de la mejor manera que podía siempre actuando con rectitud de intención siempre siendo congruente con lo que pienso y en el caso del litigio ya en el sector privado me he cuidado de hay cierto tipo de casos cierto tipo de temas que no atiendo por principio y por otro lado tengo claro que la función del defensor no es el defensor a ultranza no es el defensor que agarran vamos a un ejemplo visual agarran a la persona con el cuchillo en la mano sangrando y el muerto ahí a los pies no es el defensor que llegue y dice mire no lo hizo o que llegue e inventa una teoría de mire es que está trastornado mentalmente no 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 yo no creo en eso yo creo en el defensor que actúa lealmente con los tribunales que es muy fuerte en el punto técnico que es donde tiene que radicar la fortaleza del litigante y los casos se tienen que resolver conforme a la ley por parte de los tribunales yo no creo en el defensor madrullero ni peliculero no es mi línea ahora igual estamos hablando con Ewa la cuña blanco que ha sido juez que es que lleva a cabo litigios o sea defiende y acusa pero bueno las redes sociales digamos que que te han puesto en primer plano a nivel nacional eso es una gran responsabilidad cuando te llaman a hacer un comentario por ejemplo ahora que estuve viendo el tema que saca esta periodista con respecto a este muchacho que fue enjuiciado o guardado como decimos nosotros el caso de recope hay una gran responsabilidad cuando como profesional decimos bueno yo pienso esto y esto y esto es que yo creo que para bien o para mal yo sigo tratando de ser muy objetivo muy centrado inclusive con mis clientes una de las primeras cosas que yo les digo es entiéndame que aunque soy frío no soy emocionalmente cercano usted me importa y me importa su caso pero yo necesito actuar con objetividad y con racionalidad y quizás la enseñanza más grande que tengo de don Francisco es que es la parte académica si yo pudiera haberme dedicado a la academia y vivir de ello probablemente hubiera sido tremendamente feliz entonces mantengo hábitos de estudio mantengo claro la responsabilidad que tengo para con los estudiantes de enseñarles a pensar de enseñarles a trabajar de enseñarles el derecho penal y entonces eso me exige no solo estar actualizado sino ser siempre muy consciente de las opiniones profesionales cuando voy a hacer una opinión personal siempre lo advierto para hacer el deslinde y es doloroso a los que nos ha gustado la academia porque a mí me hubiera gustado haber sido profesor también pero de eso no se vive no o no se vive bien no se vivía no se vive como uno quisiera yo no sé si ahora sí yo creo que ahora sí que ha mejorado mucho pero bueno ya no a estas alturas del partido ya no está uno para entrar a empezar a hacer carrera académica pero uno si ve yo diría que de los del 2000 para acá sobre todo a nivel de la Universidad de Costa Rica un profesor puede hacer su carrera y efectivamente tener una vida decente y adecuada ejerciendo la docencia bueno está usted en el programa conversando con don Ale ya volvemos estamos con don Evo a la cuña blanco bueno y de joven practicó algún deporte don Evo sí reconozco que físicamente soy torpe entonces el fútbol fue un fracaso medio hacía algo de portero pero a lo que sí pues no resultó tan malo fue en natación bueno aquí dentro de los colaboradores nuestros que están hoy aquí presentes también han sido futbolistas pero han sido un fracaso menos mal que la gente no puede verlos ¿verdad? no no además lo que pasa es que en este país es casi pecado no jugar fútbol bueno yo reconozco mi pecado no sirve pero si te gusta escuchar los programas deportivos estás al tanto de todo cuando tengo tiempo lo disfruto no tanto porque me interese el tema futbolero estar enterado pues sí pero no es un tema que me desviva pero me hace muchísima gracia porque refleja mucho el ser costarricense eso que Constantino Láscares decía que era típico el ser costarricense la chota la chota bien intencionada la nota uno en los programas deportivos la broma la bajada de piso sin ofender sin maltratar es muy del ser costarricense y donde todavía se conserva en buena parte es en los programas sobre todo del radio es donde uno lo percibe y por supuesto cuando uno tiene la dicha de ir afuera de área metropolitana en las comunidades donde todavía existe el parque donde la gente se reúne a bromear a vacilar se disfruta eso eso del ser costarricense es algo que por lo menos yo extraño cada vez más en los grandes medios de comunicación y en las redes sociales que sociales tienen poco ahora uno dice bueno yo tengo un hobby a mí me gusta leer pero eso no es un hobby a mí me gusta leer por educación no, no, si es un hobby a ver yo por mi profesión te voy a leer mucho pero me gusta leer pero no es un hobby no, pero cuando leo otros temas que no tienen que ver con mi profesión por supuesto es un hobby yo tengo dos uno que me encanta pero practico poco que es pesca cuando logro tener fines de semana y logro escaparme me gusta ir a pescar y el otro es cultivar orquídeas que me genera tranquilidad porque usted lo conoce muy bien don Alejandro mi carácter no es precisamente dulce sí bueno yo pienso que para los que nos gustan las orquídeas como que ahí como le digo como que con las orquídeas uno conversa y saca todo lo que tiene vamos a tener que darle alguna de las orquídeas floreadas tiene tiene orquídeas floreadas sí, sí ahorita tengo una banda y tengo una paleonopsis floreadas floreadas bueno ahora que anda en un carrillo así un poquillo grande vamos a ver si le damos una orquídea que pueda llevar es interesante el hobby dice un psicólogo argentino que uno debe de tener un hobby siempre algo a que a que ponerle las ganas amarlo meterse dentro de él cambiar de patín yo estoy convencido que descansar no es dormir descansar es cambiar de actividad a algo que a uno le resulte agradable y que lo distraiga porque finalmente yo creo que a todos nos pasa con los temas del hogar los temas del trabajo los temas de la familia uno pasa pensando aún inconscientemente y los hobbies tienen la capacidad de hacerlo uno descansar con el cambio de actividad déjame una cosa usted tiene la oficina en San José allá por la corte pero vive en Alajuela cerca de tus rúcares o sea sale que en la madrugada casi no en la madrugada 6 de la mañana con el pan con el pan y regreso salgo de la oficina normalmente alrededor de las 7 8 de la noche ese proyecto es duro en la noche no en la mañana sí porque la 27 cuando empezamos a vivir por allá era una sabrosera en 25 minutos yo estaba en mi oficina conforme se ha ido desarrollando el oeste todo lo que es la zona de la guásima la zona de los alrededores de la reforma el palmar es todo esto la 27 en las horas pico es intransitable hoy por ejemplo que venía para acá transitar la 27 para salir a Curridabad me llevó una hora y resto sí sí y no hay visos de que la cosa se acomode en el país algo muy tico algo muy tico bueno cuando uno piensa bueno a mí me hubiera gustado haber sido médico bueno pero hoy tenemos la posibilidad de tener médicos en nuestra familia entonces uno se ve como reflejado en eso yo trato de que no yo estoy a ver mi hija mayor estudia medicina está en el internado estoy orgullosísimo de ella pero trato de no entrometerme ni de vivir la vida de ella yo disfruto lo que ella hace disfruto verla sí a larga distancia exacto no quiero ser un papá de esos que viven la vida de sus hijos no Dios guarde pero por supuesto que donde la veo sobre todo porque a mí hay algo que me marca y me mueve que puede ser un defecto puede ser una virtud pero es parte de Eva la cuña y es me encanta poder servir a las personas y eso me hace muy malo en el litigio porque soy pésimo cobrando soy pésimo bueno yo soy un ejemplo de eso acá lo llamo por teléfono y bueno tiene una deuda bastante grande y nos ha servido muchísimo le iba a preguntar que le parece este cafecito delicioso y no es yo no soy sopla levas ni chupa medias muy buen café y yo soy cafetero bueno vamos a tener que darle otra bolsita cada vez que alguien viene así que le gusta el café nos quedamos sin el patrocinador pero no importa definitivamente uno se ve reflejado en los hijos ¿cuántos hijos tiene? tengo tres hijos la mayor es una mujer y dos muchachos ya grandes el menor tiene 15 va a cumplir 16 igual sacas tiempo de jugar con ellos y salir y todo lo demás o este o este asunto que tenemos del día a día nos queda difícil cada vez es más difícil yo trato los fines de semana de sacar el tiempo con Irene que es la mayor imposible yo le digo el satélite cuando los muchachos estén en una carrera tan particular como medicina y en el internado donde son literalmente esclavizados y no es queja yo estoy de acuerdo con que los esclavicen este la veo una vez cada mes cada mes y medio que le hago un poco de berrinche entonces saca tiempo para almorzar o tomarse un café con Francisco y Santiago si lo que tratamos es de aprovechar o la hora del desayuno o la hora de la cena y los fines de semana sacar tiempo pero también a ver los muchachos viven su propia vida y cada vez son más independientes entonces más bien el trabajo es jalarlos uno a terreno para que puedan compartir y desconectarse de las redes de los hobbies de lo que sea y tener un tiempo de conversar y de pasarlo en familia ¿has pensado alguna vez en el retiro? no voy a retirarme entre 10 15 20 años ¿has hecho números? no 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 que interesante uno no piensa en eso no a ver uno creo que en algún momento me lo tendré que plantear sobre todo por un tema de responsabilidad con los clientes el desgaste el proceso penal física e intelectualmente es mucho y uno tiene que tener el cuidado de saber en qué momento ya no va a poder más pero me veo tal vez dejando de de litigar pero dando consulta y eventualmente escribiendo yo creo que a mí me encantaría haber litigado haber llegado al al juicio ir preparado ver la reacción que tienen los los jueces si son tres tribunal penal ver qué dice el el que defiende o el que acusa la contraparte todo eso es un golpe como psicológico es como es como un circo por decirlo en el buen término en 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 psicología hay una hay una forma de explicar lo que se llama teoría de juegos las personas recordarán una película que se llamaba una mente brillante que es la historia de Nash el premio Nobel que era una persona con esquizofrenia veía personas que no existían pero el tipo era brillante él descubre algo que es la aplicación de las matemáticas a las ciencias sociales que se llama teoría de juegos en el derecho penal la parte del juicio hay mucha teoría de juegos que no son juegos de naipes sino juegos en el sentido de que no es la aplicación mecánica de la ley sino que entran factores como la empatía emocional que generen o no generen los testigos la convicción con la que hablen las partes la forma en que se vistan las personas si el juez vamos a ser en chota de nosotros los liguistas no puede ser usted sabe la última noticia usted conoce el concurso de perros que tenemos nosotros el saguate del año usted sabe que va a llegar a los 30 años primero que él me temo que sí que quedamos que reírse que la liga vamos a hacer un corte y ya regresamos no se nos vayan este tema del fútbol como le han dado como decimos los chicos pelota o bola al portero alvarado con la liga son los titulares en primera plana es el fútbol algo tan importante en nuestro país sí pero es que la importancia es sociológica es la catarsis en Roma era el circo en nuestra sociedad actual no solo en Costa Rica sino en general en Occidente es el fútbol nosotros nos podemos quejar y tratar de de opinar que es una barbaridad que se dedique X cantidad de tiempo en la televisión al fútbol o páginas en los periódicos pero si nos vamos a Europa es exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia es donde las personas logran desahogar yo creo que un montón de cosas que andan ahí entre pecho y espalda y salen con el fútbol y se vale mientras no se pase a la ofensa no se caigan agresiones no haya mafias yo no le veo problema ¿Usted cree que debería los licores financiar el fútbol nacional? Los deportes ahí mi hijo mayor fue gimnasta Francisco y bueno fue campeón panamericano y uno de los grandes esfuerzos que como familia se hizo fue financiar esa carrera deportiva porque ir a competir a Europa ir a competir a Sudamérica ir a competir a Rusia tienen costos muy altos y aquí no hay financiamiento para para el deporte como tal para el deporte en general me parece que tomamos una posición maniquea algo muy tico de de sepulcros blanqueados de decir no vamos a permitir que se venda licor en los estadios y no vamos a permitir que cualquier bebida alcohólica financie el deporte lo que me parece que es un un enfoque incorrecto porque podríamos estar obteniendo una fuente de financiamiento muy importante para el deporte en general yo en eso si abriría el abanico más allá del fútbol claro bueno hay un tema interesante bueno hay varios temas interesantes que he tirado porque el tiempo se nos va y hay varias cosas que tengo todavía guardadas uno de ellos es que para mí la educación en general ha venido de capa caída de todas las profesiones pero no cabe la menor duda que cuando usted tiene resultados de que de la prueba de aptitud que se les hace a los egresados de derecho el 90% la pierden de que estamos hablando estamos hablando de que se mercantilizó se comercializó la educación y entonces Costa Rica tiene alrededor de 16 universidades que dan derecho no hay controles de calidad sobre esas universidades está comprobado estadísticamente que la acreditación de carrera no es una garantía de que los estudiantes salen bien o mal preparados y entonces primero en derecho tenemos ese filtro donde el colegio de abogados pone un examen de incorporación que se le pone el nombre examen de excelencia académica es un examen básico no es un examen digamos profundo intenso es un examen matador matador que uno diga digamos mínimamente debe de conocer un abogado el colegio el colegio médico lo está preparando ya las universidades que dan medicina lo están sufriendo con el FOM es un examen que se le aplica a los estudiantes de medicina que terminan la carrera y que tienen que hacer el internado que es este año que pasan rotando en los hospitales para poder hacer eso antes simplemente el muchacho terminaba y entraba a los hospitales desde hace dos años se puso el FOM y hay igual una importante cantidad de estudiantes de medicina que no lo pasen y no entran en los hospitales tienen que esperarse un año para volverlo a hacer eso que significa que hay personas inescrupulosas que montan negocios ofreciendo títulos universitarios y usted y yo sabemos que hay universidades una ya no existe pero hay otras que sí donde según los trabajos que uno haya tenido la experiencia le exoneran de cursos básicos casi fuimos colegas casi y muy honrado hubiera estado pero esa no es la manera pero sin preparación por eso entonces ¿qué es lo que ocurre? que la preparación ha bajado enormemente y lo otro es un fenómeno que creo que hay que ponerle atención y es que las carreras están variando los muchachos de ahora aún en las carreras clásicas ingeniería economía derecho medicina tienen que cambiar la forma de estudiar y el contenido de las carreras porque hay mucha más tecnología y mucha más información hay que enseñarles de manera distinta y me parece que son dos temas a los que hay que ponerle cuidado la congoja de uno es con los papás que hacen el esfuerzo económico que es mucho porque las carreras no son baratas o el mismo esfuerzo que hace la persona de su salario para pagar la carrera y son engañados literalmente estafados haciéndoles creer que están preparados para ejercer profesionalmente cualquier carrera cualquiera pero en realidad no lo están y eso tiene secuelas institucionales una de las cosas que llama la atención es en un examen en un examen en una encuesta que hizo CONARE que es el Consejo Nacional de Rectores se le consulta en el caso de derecho cuál es la aspiración normal o sea una vez graduados hace treinta años la aspiración era salir a ejercer profesionalmente como consultor como litigante en fin en este momento en esa encuesta el reflejo es procurar un puesto como asalariado y eso es preocupante porque entonces ser asalariado normalmente implica sector público y en el sector público se está llenando de personas con títulos profesionales pero sin vocación de servicio y sin vocación de servicio no se puede ser funcionario público si hoy hoy hemos estado en cuadros paliativos pediátricos de donde vengo encantado y espero poder ayudar sin hacer bulla pero ayudar ahí vemos la vocación de servicio es que es su vocación yo no no creo que haya un estudiante de psicología de enfermería o de medicina que piense ir a trabajar en una unidad de cuidados paliativos porque le van a pagar un salario ahí trabajan con el corazón y corazones muy nobles admirables que precisamente se requiere de ese tipo de personas en el sector público mi discusión en relación con el poder judicial que lo que tengo más cerca es que no puede ser que se llegue a ser profesional dentro del poder judicial juez defensor fiscal por el título si no se tiene la vocación porque la administración de justicia implica que el operador del derecho utiliza las normas las leyes para buscar el valor justicia pero el valor justicia ocurre en el tanto un buen operador lo procure si el operador simplemente lo que está viendo va a ver cómo se gana el salario pues la administración de justicia en general va a decaer y esto nos tiene que preocupar porque no es pensar en los casos de alto perfil donde todo el mundo pone lo mejorcito digamos la alineación de primera son los casos normales en los que podemos estar cualquiera nosotros inmiscuidos en cualquier materia donde requerimos que estén los mejores resolviendo de la mejor manera bueno y este y este caso que que vimos y que estamos viviendo de Carlos Andrés Pérez que inclusive hay un grupo de de costarricenses en diferentes blogs que los ponen como como un héroe como alguien que como alguien que representa los ideales del país etcétera etcétera ante la mala dirección de un juez o la mala asesoría de un juez o la poca preparación académica de un juez a ver el caso de Carlos Andrés Pérez y don Alejandro y yo recordamos el nombre porque es homónimo del expresidente de Venezuela que estuvo exiliado en Costa Rica es el muchacho de Recope que en diciembre los titulares de prensa de todos los medios titulaban que era prácticamente un terrorista que había sido detenido y condenado resulta que la condena fue arbitraria fue ilegal fue mal dictada tiene vicios gravísimos que provocó que esa sentencia se anulara pero lo que tiene que ya y entonces por supuesto ahora hay quienes lo pretenden colocar como un héroe no sé de qué porque tampoco es que ha hecho una acción heroica fue condenado injustamente y eso sí está claro eso es indiscutible pero pasarlo a él digamos razonablemente es difícil de entender uno entiende hay movimientos políticos y cada quien jalando agua para su molino pero lo que es preocupante es que se dictó una sentencia de manera arbitraria con un tribunal ilegalmente constituido desconociendo normas básicas de derecho penal y ordenando una prisión preventiva que nadie había pedido y por razones que no encuadran dentro de lo que la ley establece y eso provocó la nulidad de la sentencia que tiene que ser motivo en la academia en todas las universidades de estudio por parte de los profesores para sentarse uno a conversar con los muchachos y explicarle lo grave de no saber lo que se está haciendo yo uso una frase muy grosera pero muy sincera en el primer curso de derecho penal digo a los muchachos los derechos los errores de los médicos van a parar al cementerio fin de la historia el error en derecho penal va a parar a la prisión y yo estoy convencido que es peor estar en prisión que estar muerto exactamente estamos hablando con Ewell y con Ewell vamos a seguir conversando de estos temas porque definitivamente a uno se le para el pelo de ver este tipo de ocurrencias porque al fin y al cabo lo que este juez hizo fueron ocurrencias estoy equivocado se montó en la ola mediática le gustó las luces encima los medios de prensa el limón en un juicio de flagrancia donde nunca hay prensa donde nunca nadie llega a cubrir donde todo el mundo tenía expectativa inclusive hubo transmisión en vivo de la sentencia se dejó deslumbrar por las luces y resolvió para la prensa para la opinión pública y se olvidó del derecho ya regresamos dentro de los temas que quiero conversar con Ewell está lo que llaman conveniencia nacional de un proyecto hidroeléctrico aquí en el cantor de Pérez de León de la empresa Hernán Solís que desea apropiarse del río San Rafael han sido múltiples pues de ahí los los gritos de la gente que vive cerca porque bueno son cosas que uno no sabe yo no sabía que para utilizar el agua del río vea usted la ignorancia yo tengo que tener una una concesión un derecho especial una concesión no significa que yo que vivo en el hoyón hace 25 años de ahí el río pasa por mi casa como dice la canción y me pertenece no tengo que tener una concesión pero si alguien llega y lo concesiona más arriba puede que me deje sin agua ¿verdad? con seguridad lo va a dejar sin agua con seguridad nos va a dejar sin agua bueno el proyecto Hernán Solís concesionó la parte alta del río San Rafael en contra de toda la gente que vive ahí pero además de eso quieren generar una hidroeléctrica de 8.6 megawatts megakilowatts que no se ocupan en nuestro país pero lo más grave que es que ya firmó el ICE contrato con esta gente sin ni siquiera haber puesto una piedra pero además para seguir aquí con la perorata mía no le preguntaron al pueblo a la municipalidad ni cosa por el estilo entonces ¿lo brincaron con garrocha o esto es así? las dos cosas aclaro los míos de derecho penal no administrativo pero digamos uno no puede ser ignorante el resto de las materias los bienes públicos como el agua son propiedad del Estado y el Estado los puede dar en concesión en relación con el proyecto hidroeléctrico el Estado puede darle una concesión a una empresa privada para que la explote la empresa privada tiene que cumplir con todas las reglas del plan cantonal en cuanto a usos de suelo en cuanto a permisos constructivos en cuanto a permisos ambientales pero la municipalidad no tiene a priori un derecho de veto de decir esto no se puede hacer se puede oponer por razones técnicas lo que ocurre en estos casos es un problema complejo por lo siguiente construir una red una hidroeléctrica es caro requiere mucho dinero pero además pareciera por la información que lee uno que el costo de la electricidad generada por hidroeléctricas es muy alto más caro que hace que la electricidad en Costa Rica sea tan cara teniendo efectivamente el país condiciones para otros métodos digamos más baratos ahora bien la municipalidad tiene que estar atenta que se respeten sus reglas de juego en cuanto a todo lo que tiene a ver con los permisos pero en todo caso entran en conflicto dos intereses el de la explotación económica de un caudal para producir electricidad que en Costa Rica es un monopolio del estado el estado puede comprar la electricidad y puede distribuirla pero un sujeto de derecho privado ni usted ni yo podemos poner una central hidroeléctrica por chiquitita que sea y vendérsela a los vecinos a lo sumo podríamos explotarla en favor nuestro ¿qué ocurre en estos casos? cuando se firma el contrato con el ICE el contrato se firma no porque el ICE tenga que desembolsar en ese momento ningún dinero sino porque es la garantía con la que va el desarrollador a los bancos a buscar financiamiento les dice mire el proyecto es tan bueno que cuando esté produciendo va a generar por lo menos estos estos ingresos que están garantizados con el contrato con el ICE y eso me va a permitir pagar el préstamo que le estoy pidiendo es para esos efectos que se firma el contrato ahora bien para poder hacer el desarrollo además debería me parece por la ubicación por la zona geográfica que declararse de interés de interés nacional ¿esto qué significa? que se relativizan los digamos las limitaciones de carácter ambiental que son las que impiden normalmente el desarrollo de estas obras si puede cortar árboles puede disminuir caudales y entran en una serie de discusiones bueno todos esos límites que normalmente son muy rígidos con una declaratoria de interés nacional se relativizan y permiten el desarrollo de la obra ahora bien esa obra y ese decreto de interés nacional puede ser objeto de discusión en tribunales de justicia en un proceso contencioso administrativo donde si se demuestra técnicamente que no es viable que es más perjudicial que beneficioso el proyecto se puede declarar la nulidad de la declaratoria de interés nacional que fue lo que ocurrió en el caso de Cruzitas en el caso de Cruzitas se han generado un montón de leyendas urbanas y de malos entendidos ¿qué fue lo que pasó en Cruzitas? en Cruzitas se firmaron dos decretos de interés nacional que fueron atacados por los conservacionistas que decían mire aquí es más el perjuicio que el beneficio el tribunal estimó en aquel momento que efectivamente técnicamente no era viable decretar el interés nacional y anuló el decreto de paso ordenó que se investigara si se había cometido algún delito pero al anular el decreto se impidió que se desarrollara la explotación minera igual podría ocurrir si en este caso hay razones técnicas que justifiquen que el proyecto hidroeléctrico no debe avanzar porque es más el perjuicio que el beneficio y en esas circunstancias el tribunal anula la declaratoria el proyecto no va bueno estaríamos esperando que el proyecto no no se concrete porque el país no está necesitando o sea hay una capacidad ociosa de más de un 40% yo eso no entiendo pero aquí vuelvo a tratar de ser objetivo si eso es así las razones técnicas hay que exponérselas a casa presidencial o al Minaet para que tengan en consideración eso y hagan la valoración de si es razonable o no declarar el interés nacional hay otro tema importante ya casi terminando el programa de hoy que son los bienes de los narcos los bienes que la gente adquirió cuando se dedicó a todas estas actividades ilegales uno ve el montón de dinero que que capturan vehículos joyas armas armas de todo y eso que porque no se pone a bueno a grupos como cuadros paliativos por ejemplo que le caería muy bien algunas joyas que se puedan vender o alguna cosa así si se pone lo que pasa es que hay que distinguir tres digamos tres circunstancias una cuando en cualquier delito cualquiera se condena una persona se ordena el comiso de los de todos los instrumentos que se hayan utilizado para cometer el delito por ejemplo si fue una banda que llegó en carro a asaltar una gasolinera y se les detuvo y se les condenó el carro se comisa a favor del estado y el estado lo dona lo regala para 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 obras de bien social la segunda circunstancia son los decomisos que ocurren cuando se detiene una persona antes de ser sentenciada y se le decomisan armas drogas y ayer o anterior hubo una noticia que se decomisaron alacranes arañas y lagartijas en el aeropuerto el decomiso es que se ponen a favor del estado si los bienes nunca van a tener que devolverse a los dueños en ese momento el estado puede disponer de ellos inmediatamente y está el último caso que son los bienes de delitos relacionados con narcotráfico y actividades conexas en esos casos los bienes pasan inmediatamente que son decomisados a favor del instituto costarricense contra las drogas el ICD y el ICD les da mantenimiento o los tienen custodia una vez que la sentencia está firme los bienes son rematados y el dinero que se obtiene se utiliza en parte mucha contra el narcotráfico y otra parte para actividades de interés del estado lo que ocurre es que los procesos son muy lentos normalmente un proceso de narcotráfico pensemos el caso de Palidejo que creo que todos nos ubicamos está detenido en Guatemala en Costa Rica se le se le decomisó una casa grande en Alajuela y esa casa está ahí desde hace seis o siete años a la venta pero nadie la compra y no apareció ni el esposo ni la esposa ni los papás él está en Guatemala cumpliendo pena sí bueno vamos a ir a un corte y ya regresamos en el último tramo de este interesante programa conversando con don Ale porque verdaderamente con don Ale de la cuña blanca nos quedan muchísimas cosas como dicen en el tintero esperamos que vuelva la pregunta del millón ¿cómo haría usted para que el poder judicial sea más eficiente la gente trabaje con más amor los jueces o la parte superior de la cúpula ganen lo que tienen que ganar se les quite los abusos que hay volviendo a la naturaleza del poder judicial a ver en Costa Rica Costa Rica tiene con seguridad el poder judicial más complejo de Latinoamérica y creo que de Occidente ¿por qué? bueno porque el poder judicial naturalmente tiene por función que los jueces resuelvan las diferencias que les presentan en derecho de familia en derecho penal en derecho administrativo en derecho civil en fin en todas las materias esa es la función del poder judicial pero en Costa Rica el poder judicial tiene la función jurisdiccional que es la de los jueces tiene la función de investigar los delitos que es la del ministerio público y el ministerio público está adscrito al poder judicial tiene además la policía técnico-científica que es el OIJ o policía judicial que además también es parte del poder judicial tiene el estado la obligación de brindar defensa a aquellas personas que carecen de recursos económicos entonces también la defensa pública está dentro del poder judicial entonces se le ha ido creando al poder judicial un montón de hijos adoptivos que son incómodos por los costos económicos y por los problemas administrativos entonces para responderle puntualmente separar al ministerio público darle rango constitucional al fiscal o la fiscala general con inmunidad de manera que pueda investigar sin ningún problema sin ninguna presión pero absolutamente independizado del poder judicial la defensa pública habría que pensar a dónde colocarla porque es muy buena y lo que hay que evitar es que se politice tenemos una de las mejores y no la mejor defensa pública de Latinoamérica cuando se saca el ministerio público también se saca la policía judicial el OIJ a nivel de jueces mejorar los criterios de selección no sólo por conocimiento sino por valoración de lo que se llaman ahora habilidades blandas que es esa capacidad del juez de ser objetivo de ser intelectualmente honesto de ser estudioso de no tener riesgos familiares resulta que el juez este el primo es fulanito de tal que es el distribuidor hacer todo ese blindaje para no tener riesgos ser muy selectivo en el ingreso a la carrera judicial de manera que quien ingresa demuestra conocimiento especializado en la materia que le interese pero además conocimiento general en el resto de las materias uno de los fenómenos que está ocurriendo es que un juez sabe muchísimo de derecho agrario pero no tiene la más remota idea del derecho penal está bien que no tiene que manejar el detalle el derecho penal pero tiene que tener las nociones generales bien fundamentadas y establecer algo que sé que a los jueces les incomoda y me lo critican pero creo que la única opción es establecer evaluaciones cada cierto tiempo me parece que cada cinco años es un tiempo razonable que evalúe la cantidad y calidad de las resoluciones que haya dictado pero además evalúe los conocimientos nuevos que tiene que tener el aprendizaje diario que exige el ejercicio profesional un profesional debe estudiar todos los días ver que el juez se mantenga actualizado esa evaluación va a permitir que los jueces y en general los funcionarios judiciales no se atornillen al puesto lo que es tremendamente perjudicial porque el poder judicial es un servicio público y como servicio público tiene que darse de manera muy eficiente pero además cumpliendo altos estándares de calidad hay un libro de Oppenheimer que se llama sálvese quien pueda de las diez profesiones o actividades del ser humano que van a desaparecer dentro de los próximos años y la abogacía está dentro la abogacía sí pero la judicatura no a ver los abogados de alguna manera de hecho en Costa Rica ya existe un bufete que tiene implementado la inteligencia artificial de Watson Watson es el programa de inteligencia artificial de IBM cuando uno empieza como asistente en una oficina cuando es estudiante el trabajo del asistente normalmente además de ser mandados es llegar y sentarse a buscar en los libros y buscar en las bases de datos aquella información que el abogado necesita para armar o defender un caso en cualquier materia eso ahora lo hace la computadora de manera mucho más barata y mucho más eficiente pero eso no no elimina al abogado sobre todo en nuestro sistema que no es el sistema anglosajón porque las variables son múltiples y una computadora no tiene la capacidad de lectura de eso y lo otro los jueces no resuelven operaciones o algoritmos los jueces resuelven realidades humanas y para eso hay que tener una especial sensibilidad para entender y analizar el caso bueno don Eval se nos fue el tiempo invitado a conocer donde Jeremy Quesada tiene 30 mil orquídeas así es que vamos a en el próximo regreso suyo espero que no pasen 11 años vamos a poder ir donde Jeremy Quesada aquí hemos estado con nuestros compañeros agradecerle el día de hoy muchísimas gracias muy amable gracias bueno hemos estado con don Evalacuña Blanco en el programa Conversando con Don Ale Conversando con Don Ale con don Evalacuña Blanco Gracias.